Estoy con una amiga que me ha invitado a hacer cryotherapy y yo dije, digo, tú sabes que yo hablo conmigo misma y me dije a mí misma, ¿y qué es eso de cryotherapy? Pues mira, nada más y nada menos que te meten aquí en esta bóveda congelada y me van a congelar todo mi hermoso cuerpo y que decir que según voy a salir bella y fabulosa de allá adentro, así que check it out. Sí, es ayuda a reducir inflamación, reduce chronic pain, y es ayuda a reducir muscle recovery y cómo lo hace es que mientras estás en el tanque, te causa vasoconstrictión, así que restricta el flow de sangre durante la tratamiento y luego tu cuerpo responde a eso con una respuesta de imune, como una respuesta. Es decir, que tiene que regular la homeostasis, tiene que pumpar el sangre más rápido, así que el sangre de sangre se spreada en el cuerpo y eso es lo que ayuda a reducir inflamación, reducir chronic pain, reducir nerve pain, sensibilidad, enhance muscle recovery, que es el mayor beneficio. Y qué es el mayor beneficio de mi hermoso? Porque yo soy más de 40 y necesito ser muy hermoso cada día. Entonces, debería buscar hacer el cryofacial, que lo que hace es instigar suavemente la piel de sangre. Entonces, se puede wake up el siguiente día con una, como un shinier face porque el cryotherapy stimulated la piel. Pero al menos, ¿cambién me wake up el siguiente día? ¿Es el chino en mi cuerpo? Sí, es también el mismo efecto de la resta de la piel. ¡Yay! Sí, sí. Así que mi husband va a gustar esto. Él va a gustar. 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 Y vamos a gustar. Así que le vamos a gustar. Le vamos a gustar. Aесь Kings лесa. Sí. Así que lo vamos a gustar. Sí. Ya, se puede sentir menos escogido. Y la cabeza puede sentir olvidado, pero solo su cabeza puede. ¿Esto puede ser visto? Sí, la cabeza va a gustar. Es aproximadamente un poco de roya. El paso para la cabeza. Ok, maravilloso. ¡Now, las plantas se han ninguninado. ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!